Hola mis amigos, nuevamente les saludo, espero que estén bien y pues que hayan tenido un hermoso día bueno, este video que hoy quiero yo hacerles es acerca de lo que me pasó hace como unos 5 o 7 años en lo cual pues fui engañando con un señor me acuerdo que iba al metro y pues la parada donde yo tenía que pararme era en Chapultepec, en la estación de Chapultepec entonces salimos de Chapultepec y pues un señor estaba ahí tomando fotos y la cual nos tomó una foto y nos dijo que pues de que deberíamos de, nos convenció a que nos tomáramos la foto por 5 pesos y es bien barato, dije pues está bien barato y pues yo no quería tomarme la foto pero la persona con la que yo iba me dijo pues hay que tomarnos entonces pues dije pues está bien, son 5 pesos, son 10 pesos, son bien barato entonces pues ya nos colocamos bien, nos paramos bien en el lugar, nos tomaron la foto después del señor que ya nos había tomado la foto pues en ese momento lo reveló a 5 minutos pues nos entregó y nos dijo pues son 400 pesos o sea yo sacado de onda dije 400 pesos porque nos había dicho que eran 5 pesos dije y dije este señor pues nos quiere robar o sea al principio nos dice que 5 pesos después son 200 pesos, 400 pesos es mucho y pues yo este video que yo estoy, lo estoy haciendo es para que ustedes este se den cuenta y que si hay unos jóvenes que no han ido a Chapultepec en su vida y si ellos llegaran a ir yo les recomiendo que no se paren si ven aquellos hombres que están tomando fotos y ya te tomaron la foto a que no te convenzan a que te tomes otra foto porque la verdad te van a robar, te van a quitar te van a decir al principio que son 5 pesos la foto y al fin de cuentas son 200 cada una entonces es para que les puede servir este video aquellos amigos que no han ido o que vienen de lejos y pues la verdad cuesta mucho para ganar el dinero entonces es mejor si traen celular pues les recomiendo que ustedes se tomen la foto en celular y no se anden parando ahí que el señor les tome la foto así les va a ir muy bien y pues no van a terminar estafados bueno ese es todo este video que yo quiero compartir les espero que les haya servido que les haya dado un pues más que nada bueno a mi me dio una lección de ya no ser igual